Hola, buenos días. ¿Cómo están? En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Coemers por brindarnos este espacio de intercambio para enfermería que también nos hace, que nos conecta, que abre caminos y puentes de comunicación entre enfermeros muchas veces del interior y enfermeros de Capital Federal y favoreciendo siempre la actualización en enfermería en los distintos temas que abordan estas jornadas. En segundo lugar, gracias Estela por la presentación y muchas gracias a la Magistra Silvina Estrada que es la coordinadora de estas jornadas. Bueno, como vieron por la presentación que me hizo Estela, mi área es la oncología. Entonces vamos a abordar dentro del marco de esta jornada al paciente que tiene HIV relacionado al cáncer. Con respecto a este tema, cuando nosotros pensamos en los pacientes que tienen HIV cáncer, las personas con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana son las que presentan mayor riesgo de desarrollo de cáncer cuando las comparamos con otras personas que no estén infectadas. Las personas que tienen VIH, la bibliografía demuestra que tienen mayor probabilidad de desarrollar determinado tipo de tumores. Y estos tumores son el sarcoma de Kaposi. Se ha evidenciado que las personas con HIV tienen 100 veces más probabilidad de desarrollo del sarcoma de Kaposi que el resto de las personas que no están infectadas. También se evidencia que las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana tienen 70 veces más posibilidades de desarrollar los linfomas no-Hotkin que las personas no infectadas. Y asimismo, las mujeres que están infectadas con el virus tienen 5 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Por supuesto que no son los únicos cánceres que están desarrollados y relacionados a la patología de HIV. Hay otros tumores como ser el cáncer de ano, como ser el linfoma de Hodkin, el cáncer de pulmón y cáncer de hígado que también son tumores que pueden estar relacionados al HIV. Ahora bien, ¿cómo puede ser que esta relación que se da entre HIV y cáncer, a qué se debe esto? A que el sistema inmunológico de las personas que están infectadas, que presentan infección por el VIH, está disminuido. Y al estar disminuido, nuestra primer barrera de defensa, que es el sistema inmunológico, hace que tenga una menor capacidad el organismo a combatir las infecciones que están relacionadas al desarrollo del cáncer. Si nosotros pensamos en lo que es la fórmula glucocitaria, si todas esas células que forman parte del sistema inmunológico y que nos defienden de las infecciones, tenemos los monocitos, los macrófagos, los sinófilos, vasógicos, pero los que representan el mayor porcentaje celular de la fórmula glucocitaria son los linfocitos. Dentro de los linfocitos tenemos los linfocitos B, que son los responsables de lo que es la respuesta humoral. Esta respuesta humoral hace que estos linfocitos reconozcan partículas extrañas, partículas foráneas, o determinadas partículas que contengan algunas células y que las reconozcan como extrañas. Y en base a eso forman anticuerpos específicos para atacar a ese agente agresor. Una vez que forman estos anticuerpos, esos anticuerpos van a llegar hacia estas células que portan la alteración y se unen los anticuerpos al antígeno, que es el agente agresor, y quedar marcándola a esta célula. Para que luego otras células del sistema inmunológico vayan y terminen destruyendo a esta célula con esta partícula extraña. Por otro lado tenemos los linfocitos T. Los linfocitos T son estas células que están encargadas de lo que es la respuesta celular. Hay varios tipos de linfocitos T, recuerden que están los linfocitos T helper, los supresores, y también están las células natural killer, que son los asesinos específicos. ¿Qué hacen este tipo de linfocitos? Lo que hacen es lizar, destruir directamente a esas células que portan la alteración o que tienen en su superficie de membrana determinados receptores que hacen que esta célula se comporte como extraña. Entonces, se une y actúa a través de antígeno anticuerpo. Ahora bien, ¿por qué lo estamos relacionando con el cáncer? Muchas células tumorales presentan también receptores de membrana en la célula oncológica que están indicando que esta célula está alterada, que esta célula está reproduciéndose descontroladamente y que es portadora de determinada patología oncológica. Por ejemplo, una célula que tiene estos receptores de membrana, por ejemplo, los CD20, y que están indicando que esto es una célula de linfoma. Entonces, lo que hace la inmunidad a través de los linfocitos T es, reconoce esos receptores de membrana del linfoma, por ejemplo, y van los linfocitos T, se unen a los receptores de membrana de la célula oncológica y se activa. Al activarse ese linfocito T, lo que hace es reproducirse, activarse, reproducirse, multiplicarse para poder neutralizar a la célula oncológica y llevarla a la apoptosis o muerte celular programada. La neutraliza, la rompe, la lisa. Eso es lo que normalmente pasa cuando el sistema inmunológico está en óptimas condiciones, en un paciente inmunocompetente. Pero en el paciente inmunodeprimido, nosotros vemos que este recuento de células encargadas de la defensa del organismo está disminuido. Y por eso está más susceptible el organismo a desarrollar determinados tipos de cáncer, relacionados, por ejemplo, con determinados virus. Entonces, ¿cuáles son los principales virus que están relacionados con el desarrollo de patología oncológica? Acá tenemos algunos ejemplos. El herpes humano 8, que se ve que está más relacionado al desarrollo del sarcoma de Kaposi. El Epstein-Barr, que está relacionado al desarrollo de los linfomas no-Hotkin y los linfomas de Hodkin. El herpes papiloma virus, que está relacionado al desarrollo del cáncer de cuello uterino. Y a otros tumores que tienen que ver con cáncer de ano, pene, vagina, vulva. Y otros como son tumores de cabeza y cuello. También hay otro grupo de virus, como el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que también se ven relacionados al desarrollo de cáncer en el hígado. Bien. El tratamiento, disculpen, no sé qué pasa con el PowerPoint y no se ve como debiera verse, así que les pido disculpas. Antes de que estuvieran disponibles las actuales terapias de tratamiento, que son muy eficaces para el control del virus del HIV, que hoy bien mencionaron en la mesa y describieron ampliamente las colegas en la mesa anterior, antes de que existieran este tipo de terapias, el pronóstico para las personas que estaban infectadas por el virus del HIV y además estaban relacionados y desarrollaban un cáncer, el pronóstico por lo general para ellos no era tan bueno como para las personas que desarrollaban cáncer, es decir, las mismas patologías, pero sin estar infectadas por el HIV. Y esto se debe a diversas cosas. Una es que el sistema inmunológico del paciente ya estaba debilitado. Segundo es que a estos pacientes que ya tenían un sistema inmunológico debilitado por la patología del VIH, además desarrollaban una patología oncológica, la patología oncológica necesita de un tratamiento sumamente agresivo y ese tratamiento incluye diferentes pilares del tratamiento, que son cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, bioterapia actualmente. Entonces, muchos de estos pilares del tratamiento para tratar el cáncer también tienen como efectos secundarios o efectos adversos la disminución de la respuesta inmunológica. Estas cosas combinadas, es decir, antes, cuando no existían las actuales terapias de tratamiento antirretroviral, junto con las condiciones propias del paciente más los efectos adversos de los tratamientos en el paciente oncológico, no daban buenos resultados. Actualmente, las personas con HIV y cáncer, por lo general, van a recibir el mismo tratamiento o tratamientos similares a aquellas personas que no presentan la infección. Esto significa que podemos tratar de manera combinada a estos pacientes a través de la terapia antirretroviral efectiva, a través de la terapia oncológica específica para este paciente y que va a estar acorde y que no va a estar limitada por la infección del VIH y que sí va a estar pensada en base a la patología, al tipo de tumor que tiene este paciente y además al estadio de la evolución de la patología oncológica. Y a esta combinación de antirretroviral más tratamiento oncológico se le suma la posibilidad de unir tratamientos que son para el control del virus, como pueden ser antibióticos de profilaxis. Bien, la terapia HART, que hoy hicieron mención, que es la terapia antirretroviral de gran actividad, reduce la cantidad de virus que se encuentra circulando y hace que se restaure parcialmente el sistema inmunológico y la función inmunológica y de defensa del organismo. Esto mejora la sobrevida de los pacientes que tienen la asociación VIH cáncer y así estos pacientes, al tener mejor el sistema inmunológico por la terapia antirretroviral, pueden recibir el tratamiento oncológico como un paciente que no estuviese infectado por el virus. Ahora vamos a hacer el abordaje de cómo se tratan los pacientes oncológicos que desarrollaron estas patologías que son más prevalentes en estos pacientes, que ya las mencionamos, sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin y cáncer de cuello ingerido. Con respecto al sarcoma de Kaposi, generalmente el tratamiento está enfocado con los antirretrovirales y generalmente se dirige a tratarlos únicamente con antirretrovirales y con eso mejoran generalmente las lesiones que presentan en la piel y tejidos y van disminuyendo de tamaño. Algunas lesiones específicas de la boca y de la piel pueden llegar a requerir tratamiento con radioterapia. Con respecto a los pacientes que tienen linfoma no Hodgkin, los linfomas no Hodgkin asociados al VIH son tumores o linfomas que tienen crecimiento rápido, si sus células van creciendo descontroladamente de manera acelerada y son más frecuentes en inflexión avanzada por VIH con un recuento de CD4 bajo. Para estos pacientes, para los pacientes que tienen linfoma no Hodgkin asociado a VIH, el tratamiento se basa en la combinación de antirretrovirales, la terapia HART, más el esquema de protocolo de quimioterapia específico. Y dentro de esos protocolos de quimioterapia que va a recibir el paciente, puede recibir el esquema CHOP, que es la combinación de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y pletnisona, más la terapia antirretroviral, y con eso puede llegar a alcanzar una remisión completa entre el 45 a 75% de los casos. Es decir, la remisión completa, uno habla en oncología de remisión completa cuando no hay evidencia clínica, ni de imagen, ni ninguna evidencia, ni en el laboratorio, ni en las imágenes, ni en la clínica del paciente que demuestre que hay enfermedad de patología oncológica activa. Y estos pacientes con este tratamiento tienen una sobrevida de dos años del 50%, libres de enfermedad en remisión completa. Otro de los protocolos que se combina con la terapia antirretroviral es el protocolo EPOCH, que incluye etopósido, vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida y pregnisona en altas dosis, que también se puede ver asociado además a factores estimulantes de colonia, para que el paciente tenga neutropenias más cortas y menos severas para el paciente. Y con este esquema, los pacientes pueden lograr una remisión completa del 74% y una sobrevida libre de enfermedad del 53 meses en el 92% de los casos. Esas son estadísticas muy buenas. Bien, a esto hay que pensar de asociarle, que es muy probable que algunos pacientes que ustedes puedan llegar a tener la asociación VIH cáncer más linfoma, de no solamente quedarse en el esquema que combina la terapia antirretroviral más el esquema de quimioterapia, sino que se incluye además ahora el esquema de bioterapia, que son las terapias target o las terapias dirigidas. El rituximab es el ideal, es esa terapia dirigida que va exclusivamente a afectar a la célula del linfoma. Y a las células, a las otras células ananas, no les hace absolutamente nada. Entonces, muchos de estos pacientes van a requerir la combinación desde estos tres tipos de ángulo. Bien, para el tratamiento de cáncer de cuello uterino, las mujeres con una función inmunológica en buen estado, responden bien generalmente a la combinación de las terapias, de la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Esto va a tener que ver con el estadio de evolución del cáncer de cuello uterino, en qué momento se diagnostique. En estadios iniciales, se puede hacer la cirugía, más la combinación de determinados tipos de quimioterapia, como por ejemplo el cisplatino y el 5-FU o 5-Fluorogacilo, más, en algunos casos, la combinación con radioterapia. En estadios más avanzados, sí puede recibir el paciente platino, puede ser el cisplatino, carboplatino, paclitaxel, topotecan y gencitalin. Y también, para estos pacientes, existe ya la terapia dirigida. El bebasizumab es también un anticuerpo monoclonal, una terapia target, una terapia dirigida, que va a afectar directamente a la célula comprometida. A diferencia de lo que es el rituximab, el bebasizumab, como terapia dirigida, va a apuntar a tratar un factor estimulante del endotelio vascular. ¿Qué pasa? Los tumores, para crecer, para reproducirse, necesitan nutrirse. Y para lograr esa nutrición, envían ciertas sustancias, que es el factor de crecimiento vascular endotelial, para que, de los vasos más cercanos, vayan redes hacia el tumor y lo irriguen. Lo que hace el bebasizumab, que es la terapia dirigida, es cortar con esos vasos de neoformación, cortar con ese factor estimulante del crecimiento vascular periférico, para dejar de nutrir al tumor. Entonces, piensen, miren cómo uno enfoca un paciente que tiene una infección por VIH más una patología oncológica. Entonces, se lo está tratando muchas veces con un antirretroviral, con una cirugía, con quimioterapia y además con terapias dirigidas. O sea, es un tratamiento combinado y que nosotros tenemos que estar al tanto de estas nuevas terapias. Bien, planteado así, estamos frente a un nuevo desafío para nosotros los enfermeros. Necesitamos conocer el perfil de los pacientes que estamos atendiendo. No solamente la patología y el aspecto infectológico, también el aspecto oncológico. Es un paciente, primero, crónico, porque hoy bien expusieron en la mesa anterior que este es un paciente que va a estar años en tratamiento, en seguimiento, donde la enfermería tiene mucho intercambio, donde hay que pensar en la adherencia al tratamiento. Entonces, nosotros necesitamos estar capacitados en base a las características propias del paciente oncológico y con VIH para poder satisfacer esas necesidades que tiene ese paciente con estas dos patologías combinadas en especial. Hablamos de la adherencia al tratamiento y nosotros siguiendo la línea en esta mesa, siguiendo la línea de la mesa anterior, por supuesto, tenemos que reforzar a que este paciente continúe en el tratamiento, que va a ser un tratamiento prolongado, un tratamiento crónico. Entonces, es importante crear una relación de ayuda entre el enfermero y el paciente tratando de acompañarlo de la mejor manera posible, conteniéndolo, escuchándolo y brindándole fundamentalmente ese cuidado, integrar esa visión holística con un cuidado humanizado. Hay ciertos pilares que van a ser fundamentales en la relación enfermero-paciente que tienen que ver con mantener el secreto profesional con respecto al diagnóstico. Yo no puedo estar diciéndole a todo el mundo lo que tiene el paciente que está en la habitación del lado. Muchas veces, ustedes saben que trabajamos en lugares, que por ahí las habitaciones tienen cierta cercanía, que los familiares comparten información en las salas de estar. Entonces, muchas veces, el paciente que está en una habitación, cuando uno entra, le piensa, ¿qué tiene el de al lado? ¿No? Bueno, entonces, ojo con la información, cómo nos manejamos con la información y la información que damos. Piensen que el diagnóstico es un derecho del paciente. Es su derecho saber con quién quiere compartir su diagnóstico. También, otro de los pilares y de los aspectos esenciales es favorecer la autonomía del paciente. Brindar herramientas que le faciliten al paciente el autocuidado. Y eso va a hacer que el paciente tenga o sienta que tiene el control sobre su enfermedad y sobre la evolución de la misma. Y garantizar un ambiente seguro. Un ambiente seguro para el paciente, para el familiar y para el equipo de salud. Piensen lo que es el impacto que hoy hablaron, de lo que es el impacto emocional con un paciente que tiene VIH y combinémoslo con el impacto emocional que tiene una persona que es diagnosticada de cáncer. La palabra cáncer está relacionada íntimamente con lo que es muerte. Y eso para todo el mundo. Entonces, para el paciente que tiene que empezar un tratamiento oncológico, un paciente que ya venía en un tratamiento infeccioso con un diagnóstico de un virus que está estigmatizado. Porque hoy lo hablaron también. Elena lo mencionó. Fue una de las preguntas que salió del auditorio. Entonces, el paciente ya viene con esa carga emocional. Y ahora se le agrega el diagnóstico del cáncer. Entonces, y los tratamientos a los que tiene que exponerse, si bien el paciente con VIH, si no está infectado, su tratamiento puede ser ambulatorio. El paciente oncológico, de acuerdo a las complicaciones que vaya teniendo, derivadas o propias de la evolución de la patología o del tratamiento, va a tener que pasar momentos y periodos de sus días internados. va a tener implicancias sobre lo que es el aspecto laboral, sobre el aspecto familiar. Muchas veces estos pacientes son los líderes de la familia, son quienes, son cabeza de familia los que trabajan. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque se afectan las actividades de la vida cotidiana. Dentro de lo que son los pilares esenciales del cuidado está la escucha activa del paciente favoreciendo un intercambio permanente con el paciente. Yo tengo que saber, tener una escucha activa es silenciar mi mente y no estar pensando en la respuesta que le voy a dar al paciente, sino escuchar realmente lo que me está comentando. Y vamos a tener que brindar mucha educación y acompañar en la información que se va a ir dando al paciente. Y brindar esta información de manera gradual y oportuna es cuando el paciente necesita recibir la información y la pide. Brindarla todo el tiempo hasta donde el paciente quiere saber. Si el paciente no quiere saber más que hasta acá, listo, yo tengo que darme cuenta y ser permeable a intuir estas cosas. Y eso se logra con una buena comunicación con el paciente. Es importante favorecer el diálogo fluido con ellos y por sobre todas las cosas no juzgarlos. No juzgarlos y permitir que este paciente pueda expresar sus sentimientos. Dentro de esos sentimientos va a haber momentos donde el paciente va a tener mucho miedo, momentos donde va a estar angustiado, otros momentos donde va a estar alegre, contento, optimista por los resultados. Pero quizás en algún momento del tratamiento en combinación infectológico-oncológico haya algún momento donde el paciente de golpe hace fiebre, tiene que internarse y eso impacta emocionalmente a la persona y a la familia y sienten por momentos un derrumbamiento y hay que saber acompañar ese momento. Por eso la presencia de la familia es otro de los aspectos que nosotros necesitamos tener bien en claro. Necesitamos trabajar con el familiar y permitir que los familiares acompañen a transitar esta enfermedad. Sobre todo, vuelvo a repetir, hay momentos donde se requiere mayor acompañamiento y presencia de la familia y otros donde el paciente es un poco más independiente. Cuando hablamos de, yo creo que en todo, cuando hablamos de enfermería, cuando hablamos de enfermería y de la visión holística que uno tiene de los pacientes, hablamos del trabajo en equipo. Y cuando pensamos en el paciente con VIH y cáncer dentro del equipo y del trabajo interdisciplinario, pensamos en el aspecto psicológico. Por lo tanto, es importante también trabajar en conjunto con los psicólogos para que puedan atender aquellas posibles reacciones frente al diagnóstico o frente a diferentes momentos del transcurso de su patología y frente a periodos de remisión o de recrudecimiento de la enfermedad donde están complicados, por ahí es óptimo que estos profesionales puedan acompañarnos para transitarlo mejor. Y es más, también ayudan a todo el equipo a estar mejor orientados para el enfoque del paciente. otro aspecto fundamental es la capacitación. La capacitación en enfermería en enfermería oncológica, en la parte de infectología también, es mantener la motivación en la capacitación para poder incorporar todos esos elementos científicos que se están actualizando. en oncología hay muchísimos avances, ya la quimioterapia, si bien los pacientes la reciben y muchos de los enfermeros oncológicos estamos muy capacitados en la administración, en la preparación, la administración y cuidados posteriores de la quimioterapia, pero ahora incorporamos la bioterapia y lo que últimamente se está desarrollando más es la inmunoterapia. Hay que conocer mucho el sistema inmunológico del mecanismo de acción de la respuesta inmunológica porque actualmente hay algunos fármacos que ya están autorizados y hay muchos más que están en estudios que van a trabajar con el propio sistema inmunológico del organismo para defenderlo contra el cáncer. Entonces, si nosotros no estamos capacitados en esto, mal podemos brindar los cuidados. Entonces, es un aspecto esencial en el cuidado de este tipo de pacientes, estar actualizados y mantener la motivación. Entonces, reflexiones finales. Estamos frente a un paciente con patologías crónicas, concomitantes, VIH cáncer, pacientes que además de requerir todos los conocimientos científicos actualizados de nuestra parte y de todo el equipo de salud, necesitan también de un cuidado humanizado. Entonces, en base a eso, como reflexión final, elegí una frase del Carpillán que dice conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos